La supuesta historia de amor del príncipe William y Rosanbury ha resonado en los medios durante mucho tiempo, de hecho, se ha revelado que la mujer posiblemente se acostó con la realeza mientras Kate Middleton estaba embarazada. Según indica ABC, la marquesa de Cholmondeley es considerada una gran seductora, que siempre ha llamado la atención. A la ex modelo nunca le faltaron pretendientes, incluso se rumoreó que el príncipe William estaba entre ellos, aunque finalmente Rosanbury optó por casarse con David Roxavage. Para el año 2019, unas imágenes en las que el actual príncipe de Gales apareció en una fiesta acompañado de Rosanbury, conmocionaron al mundo. Bueno, hay que recordar que en ese momento ella era una de las mejores amigas de Kate Middleton, quien estaba embarazada de su tercer hijo con el heredero. Según informan algunos medios, furiosa, Kate le pidió a William que sacara al marqués de Cholmondeley de su círculo de amigos. El resto del grupo también dejó de lado a Rosanbury, no solo por el escándalo con el nieto de la reina Isabel II, sino por todos los anteriores. Del mismo modo, hay quienes indican que la princesa de Gales prohibió a la supuesta amante de su marido volver a asistir a los actos reales, algo que ha sido imposible de evitar. Prueba de ello fue su aparición en la coronación de Carlos III. David Cholmondeley, el esposo de la ex-modelo, fue ascendido a Lording Waiting, una posición similar a la de una dama de honor del rey después de la muerte de la reina Isabel II. Un cargo que conlleva varias funciones que lo sitúan al frente de la monarquía británica, ya acerca automáticamente a Rosanbury a la corona. Además del príncipe Harry, las miradas también estaban enfocadas en Rosanbury, pues muchos esperaban no verla en el lugar. Sin embargo, ella se sorprendió cuando se la vio con una mirada que contenía un mensaje para Kate Middleton. La mujer llegó discretamente acompañada de su esposo, David Cholmondeley, lista para ser parte de un día histórico en Inglaterra y también para ver a su hijo, Oliver, actuar como paje real en la ceremonia. La mujer llevaba un sencillo vestido blanco con una falda midi plisada y un lazo en el cuello. Originales de su diseño eran las bandas negras que tenía en las mangas ligeramente abullonadas. Es sobrio y con mucho estilo, como la describe el español en su web. Sin embargo, hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos pero que tuvo mucho que ver con Kate Middleton. Los zapatos que lució también forman parte del vestuario de la princesa de Gales. Son de la firma italiana Quassura, y su precio es de 675 euros. Podría ser una coincidencia más, pero cabe señalar que Kate Middleton había lucido tan solo un día antes de su coronación en un acto oficial con un vestido también en blanco y negro. Así, ambos conjuntos eran gemelos. El hecho de que la marquesa de Cholmondeley hubiera elegido precisamente este diseño, y no otro se ha interpretado como un mensaje velado a la nuera de Carlos III.